Bien, veamos el estado del tiempo. Los remanentes de la onda tropical para este jueves en la tarde producirán incrementos nubosos con aguaceros locales y aisladas tronadas hacia las regiones sureste, noreste, cordillera central, así como la zona fronteriza, mientras que el resto del país se pronostican condiciones de poca actividad de nubes, muchas horas de sol durante el día y escasas probabilidades de lluvia. Para mañana viernes se esperan concentraciones nubosas durante las horas vespertinas para que se produzcan chubascos locales e aisladas tronadas hacia algunas localidades de la región sureste y la cordillera central debido a los efectos locales. Sin embargo, en el resto del área predominarán condiciones secas y estables.